¡Hey! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Pablo y te doy la bienvenida a las Notas del Aprendiz. Este lugar está dedicado al desarrollo personal, a la búsqueda permanente e implacable de la excelencia. Cada historia que vemos en la televisión, en el cine, en los libros, incluso en los videojuegos, tiene tres partes. Uno es el protagonista, el héroe. La segunda es el objetivo, el sueño, la meta que tiene que cumplir. Y la tercera son los objetivos, las dificultades, los obstáculos que tiene que ir superando. Y cada personaje tiene que realizar dos viajes. Uno es el que realiza a través de los obstáculos hasta que alcanza. Si la historia tiene un final feliz, la meta. Pero el otro, el más importante, es el viaje de transformación. Cada héroe debe dejar de ser quien era y convertirse en una persona más capaz, adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas para poder, de esta manera, superar los objetivos que tiene que superar. Y de eso se trata las notas del aprendiz, de darte las herramientas para que realices la transformación del héroe, para que expandas tu potencial y puedas así alcanzar esas metas extraordinarias que siempre has soñado, para que puedas convertir en posible lo imposible. ¿Y de dónde proviene toda esa sabiduría? ¿De dónde vienen esas herramientas, esas tácticas, esas ideas de las mentes más lúcidas que ha producido la humanidad? Cada día dedico una gran cantidad de tiempo a la lectura y leo los libros de los sabios de la antigüedad, pero también de los grandes gurús modernos, aquellos que están expandiendo el conocimiento humano hasta límites insospechados. Y así, de toda esta información, traigo pequeñas notas prácticas que puedes aplicar inmediatamente y de esta manera empezar a transformarte, empezar a realizar el viaje del héroe y así poder vivir la vida extraordinaria que siempre has deseado vivir. De nuevo, bienvenido, suscríbete para que no te pierdas nada de esta valiosa información y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.